El Destructor Recordando aquel Para ti, dialita linda Chihuahua, con mucho amor Ya no sufras Ya no llores Carlos Juanjo Lo que pasa, no vuelves Y si vuelves, solo trae triste recuerde De aquel alivio que ya se fue Así es así Con cariño Y con mucho amor Eso sí Este es el destino único Y que hace problemas más bonitos En el universo destructor Cantando con orgullo Para todo el Perú ¿Por qué te viste Cuanto más te queríamos Tu partida Ha dejado un hondo color En nuestro corazón? Solo te pido que Que ilumines El sendero de la reglamenta Eso sí Eso sí Así es así Con dulzura Con dulzura Para nuestra Para nuestra Tenita Eso sí Música de recuerdo El destructor El destructor Nos vamos Música de recuerdo Música de recuerdo Música de recuerdo Música de recuerdo Música de recuerdo